Bueno, acá estamos con Ariel Gerosa que acaba de considerarse campeón del torneo de Oakland. Contame un poco cómo fue el partido, un 6-0-6-4 muy bueno para una final. Bueno, no, el partido la verdad es que fue parejo y bueno, simplemente pude volver una más. Y bueno, se dio así, quizás tardó en arrancar el rival y bueno, segundo set, fue re peleado y bueno, terminó así, ¿no? La semilla ganaste en Super Tybrek, ¿Hubo algún nervio ahí? La semilla fue el partido durísimo con Ariel, no recuerdo la piscina. Perloc. Perloc, súper peleado también, se jugó todo y bueno, tocó para este lado. Contento, primera final, primer triunfo, bien. Sí, sí, contento porque hace más de un año que no jugaba y bueno, en verdad no esperaba llegar acá. Vine a jugar, a divertirme un rato y bueno, sin querer, estamos acá. ¿Cansado? Tremendo, 40 grados, dos partidos por día, nunca más. ¿Alguna dedicatoria? Vamos a hacer, vamos a ir carcelar a alguien, ¿no? Mi mujer que debe estar en fondo, mi hija, que me re bancaron todo el fin de semana. Felicitaciones y esperemos que sigas así, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Y ya, 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 ya. Gracias.